A ocho meses de los sismos que azotaron algunas regiones en Oaxaca, la Escuela Secundaria Macedonio Alcalá Prieto, de Santa Lucía del Camino, en la capital oaxaqueña, se encuentra en el olvido, a pesar de los diversos daños estructurales que tiene la institución, situación que pone en riesgo la vida de los más de 500 estudiantes. Tenemos una preocupación bastante fuerte, bastantísima fuerte, he tenido ya reuniones con el director de planeación, con el asesor técnico de asesoría técnica del IEPO, porque esta escuela con los sismos del 6 y el 19 de septiembre del 2017, tuvimos dos daños, unos que se le llaman daños menores, que pues sí, por qué no decirlo, fueron atendidas de manera inmediata por las autoridades del IEPO, daños menores, hablamos de fisuras en muros, losas, se atendieron, pero tenemos daños mayores, ¿qué son daños mayores? Pues son daños estructurales, y tenemos una nave, la nave Sur, que está conformada por cuatro aulas y el taller de corte y confección, que es doble aula. José Patricio Martínez Ríos, director de esta institución, denunció que hay una gran indiferencia de las autoridades para atender la problemática. Al principio, dijo, la Coordinación Estatal de Protección Civil dictaminó cuatro aulas con daños menores, pero a raíz de las réplicas que se estuvieron suscitando de septiembre a la fecha, estas fisuras se abrieron más. Está la malla tendida porque está aislada. A partir del dictamen que da Protección Civil de manera parcial, la escuela puede ser ocupada, pero siempre y cuando resguardando las que requieren de cirugías mayores. Y no hemos tenido hasta esta fecha una respuesta de cuándo inician los trabajos mayores en esa nave. Estamos trabajando siempre, afortunadamente la escuela tiene infraestructura suficiente, pero estamos habilitando. Nuestros cuatro grupos que sacamos de aquella área están en el taller de electricidad, en el aula de medios, en el aula de espacios educativos y en la biblioteca escolar. Hoy estas aulas han quedado aisladas y en el olvido, esperando a que las autoridades cumplan con reestructurarlas, como lo habían prometido, pues de acuerdo a dictámenes del Colegio de Ingenieros Civiles, estos inmuebles presentan hoy un peligro para la comunidad estudiantil y para los docentes, pues ya están consideradas para ser demolidas y por ende costarían más de seis millones de pesos, según la valoración del Instituto Guajequeño Constructor de Infraestructura Física Educativa. Entonces sí estamos un poco preocupados porque ya vamos a cerrar un ciclo escolar, pero tenemos que abrir el siguiente y estamos en esa incertidumbre, ya no quisiéramos reiniciarlo con espacios improvisados, así es que desde aquí un llamado a nuestras autoridades para que, pues, monten los ojos a nuestra escuela y estemos iniciando los trabajos de reparaciones en la misma, ¿no? Aunado a esto, el director del plantel destacó que por estos temblores, el portón y la barda de concreto de la parte trasera quedó colapsada, tanto que hoy meter los vehículos es imposible y estos se quedan estacionados en la parte de afuera, dejándolos como blanco perfecto de la delincuencia. En el segundo temblor se hizo más notorio en nuestra barda que tenemos aquí a mis espaldas, entonces, este, es una barda colapsada. Y ya vinieron al Colegio de Ingenieros y ya vinieron los de Asesoría Técnica del IEPO y ellos dijeron que, pues, que esto se iba a tener que hacer lo más pronto posible, pero desde septiembre a la fecha no se ha hecho nada, ¿no? No podemos ingresar con nuestros autos. Santa Lucía tiene mucha delincuencia, mucha delincuencia, muchos santos de vicio, y aquí a mis compañeros les han abierto sus autos, los han cristaleado, como se dice vulgarmente, ya han extraído sus autoestéreos, sus baterías de sus autos, a un compañero le rompieron la aleta de su yeta, se llevaron su autoestéreo, se llevaron su herramienta, se llevaron el asiento trasero de su yeta. Entonces, sí, es urgente ya que se inicie, al menos con algo, ¿no?, que se vea la buena intención del gobierno de querer iniciar los trabajos en esta escuela. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.